No quería jalar el segundo relevo, me tocó jalar porque íbamos de último, me tocó pasar en punta, si no, fuimos a pasar a la pista, nos enredábamos y buscábamos una caída. Pero bueno, yo creo que Andrés Algué lo respondió excelente, su último relevo recuperó mucho, Pedro sacó una luz importante, puede estar cómodo para empezar a matar en primer lugar y controlar lo que más se pudiera para poder así buscar el oro. Con corredores tan largos, con compás de piernas tan grandes, no podía llegar al remate en la espacata, había que ganar con cierta luz de ventaja y así se hizo. Bueno, no tanto por sus piernas, sino porque es una ruta muy accidentada en curvas, muy peligrosas en donde el tumulto provoca caídas. Entonces tocamos estar en punta, la última curva es muy cerrada. Es una gota de agua prácticamente. Pero afortunadamente solo tiene una línea de carrera. Entonces si ganamos esa línea, tenemos 90% de posibilidad de ganar la prueba, que fue lo que sucedió. ¡Gracias!